Ha llegado el momento de unirnos en una sola voz, con la certeza de que queremos para Lérida un futuro con desarrollo, vivienda digna, educación y salud de calidad, campo próspero, deporte, cultura, medio ambiente, cultura ciudadana, de la mano de las nuevas tecnologías. Lucho a mezquita, alcalde, la solución que Lérida necesita. Muy confiado de estar acompañando aquí a una persona joven, un gran proyecto político para Lérida, para el norte del Tolima, y además me une una gran amistad con él, trabajó conmigo en la gobernación, y conozco sus capacidades, sus ganas por trabajar, su garra, por querer tanto aquí a Lérida, él me pidió muchas cosas, el megacolegio que construimos, siempre fue el sueño de él, como habitante de Lérida, que hiciéramos tantas cosas por Lérida y por la sierra. Lucho a mezquita, alcalde, la solución que Lérida necesita. Con lucho se aguanta, tenemos la solución que Lérida necesita, generando más empleo, vivienda y educación, apoyando el deporte, la cultura y la salud, más crédito y turismo, Lucho la solución. La plata se alcanza, la inversión si alcanza, el presupuesto se alcanza, con lucho se aguanta. La plata se alcanza, la inversión si alcanza, el presupuesto se alcanza, con lucho se aguanta. Lucho a mezquita, alcalde, la solución que Lérida necesita. Lérida, somos el equipo de la solución. La plata se alcanza, la inversión si alcanza, el presupuesto se alcanza, con lucho se aguanta. La plata se alcanza, la inversión si alcanza, el presupuesto se alcanza, con lucho se aguanta. Tenemos la solución que Lérida necesita, generando más empleo, vivienda y educación, apoyando el deporte, la cultura y la salud, más crédito y turismo, Lucho la solución. La plata se alcanza, la inversión si alcanza, el presupuesto se alcanza, con lucho se aguanta. La plata se alcanza, la inversión si alcanza, el presupuesto se alcanza, con lucho se aguanta. Lucho a mezquita, alcalde, la solución que Lérida necesita.